La Casa del Bicentenario La Casa del Bicentenario La Casa del Bicentenario Sí, tanto ha sido el éxito de los años anteriores que este año hemos decidido que el encuentro sea de más cantidad de días un poco más largo que los años anteriores dado que primero que se observaba que se necesitaba que los escultores, los artistas tengan algunos días más y después que se va a desarrollar una técnica que ha sido, bueno, novedosa para nosotros pero ya lo vimos en esta escultura que está en la Plaza de la Vida en donde se hace un armazón de hierro y luego de alambre y a ese armazón de alambre luego se le coloca el material y termina haciéndose estas esculturas que realmente son novedosas y por cierto siempre muy lindas, muy interesantes El encuentro se va a desarrollar desde el 18 hasta el 28 de agosto es decir que empieza el día de mañana, miércoles vamos a recibir a cinco escultores internacionales y tres de nuestra ciudad ¿Han venido ya en alguna oportunidad estos asistentes de este año? ¿Repiten la asistencia? Algunos sí, pero muy poquitos hay un grupo de brasileros que no tuvimos la suerte de tenerlos que van a estar acá con nosotros y lo importante es que la gente sepa que este encuentro se va a desarrollar con dos etapas, en dos lugares diferentes esta primera etapa en donde se hace la estructura todo lo que te comenté anteriormente se va a hacer detrás de la escuela municipal donde está el galpón en donde Emiliano González junto a Claudio y a Ruli Exacto, siempre desarrollan su actividad en lo que tiene que ver con la escultura Terminado este primer paso las esculturas, estos armazones se van a emplazar en el cantero de calle del Boulevard López nosotros decimos Boulevard López y Marconi en realidad este es sobre el Boulevard, perdón, Balcarce es sobre el Boulevard Balcarce en ese cantero la gente los va a poder ver que una vez emplazadas las estructuras los chicos van, los artistas van a empezar a colocar el material y vamos a tener una especie de bosque de esculturas y se va a terminar el día 28 Bien, Raquel, muchísimas gracias esperemos que todo sea un éxito Ojalá, gracias por acompañarnos